Para estas próximas horas, en horas de la noche, vamos a tener lluvias y chubascos con actividad eléctrica, pero dispersos. No van a ocasionar incidencias, van a ser lluvias normales. Más que todo para el departamento de Atlántida, el norte de Cortés, estamos hablando de Choloma, Puerto Cortés, y también con Mayagua, con algunas precipitaciones, Lloro también en horas de la noche, pero en ciertas localidades. De ahí, ya específicamente San Pedro Sula, vamos a continuar, muy importante para San Pedro Sula, con temperaturas altas, 35, 36 grados centígrados aproximadamente durante estos próximos días, con una sensación térmica de unos 39 a 40 grados aproximadamente. Así que siempre esas temperaturas dándose entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre esas horas, pues la recomendación es usar cualquier tipo de protección solar. ¿En la capital cómo va a estar las temperaturas? En la capital prácticamente condiciones cálidas, también 34 grados centígrados, a algún chubajo por ahí en horas de la noche, tarde, noche. Solamente que recordemos que en la capital el calor es un poco más seco, el sol es un poco más radiante, así que siempre con esas temperaturas altas, y Choluteca no digamos, Choluteca va a estar cerca de los 40 grados centígrados, para la zona específicamente del departamento de Valle, un poquito más alto que Choluteca, y Choluteca cerca de los 38. ¿Una tendencia similar en todas las semanas? Esa es la tendencia que vamos a tener, es más que todo entrada de humedad del Atlántico, va a estar persistiendo ese viento del este sobre el territorio nacional para esta semana, y lo más relevante, lo más importante, pues son esas temperaturas cálidas que vamos a tener, que las personas que trabajan al aire libre o hacen actividades al aire libre, deben de mantenerse hidratados constantemente. Gracias.